Entreguien Solo cuida su casa Si, pero es el vecino Esta bien Es el vecino Está trabajando Es la de sol, la de cristal. Buenas noches, soy el Tio Chente, ahora con mi amigo Maiko. Buenas noches, soy el Tio Chente. 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 Buena vida me entregó. Buena vida me entregó. Buenas noches, soy el Tio Chente. Buenas noches, soy el Tio Chente. Arriba.